Basta al incumplimiento de las rutas, basta al incumplimiento de los horarios, basta al maltrato a nuestros niños y a nuestras niñas, basta al maltrato a nuestros ancianos, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Basta, finalmente, basta de tener un transporte que no nos está sirviendo, que nos está agrediendo, que nos está maltratando. El transporte público, como dice su nombre, es transporte público, de interés público, no es el negocio de una persona para maltratarnos. Ojalá, ojalá que los dirigentes reflexionen, ojalá que sí, pero sobre todo ojalá que los jefes policiales reflexionen, porque la policía está para cumplir la ley y para defender a la sociedad, no está para unirse a los que infringen la ley, para eso no está la policía nacional. La policía está para protegernos, para defendernos de los que incumplen la ley y de los que nos prestan un mal servicio. No, no está para protegerlos a ellos. Alguien se está equivocando en la policía. Alguien está pensando que su misión es defender a los que infringen la ley, en lugar de defendernos a los ciudadanos. Y no es la institución policial, son algunos oficiales que no respetan al alcalde, que no respetan a la ciudad.